Una vez perdido vivía yo, de dulce y vagante en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy. Por la gracia de Jesucristo. Ya por fin su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy, a mi rey y buen salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor.